¿Estrategia? Andrea Legarrieta y Eric Rubin duermen juntos tras separación Desde hace varios meses, Andrea Legarrieta y Eric Rubin se han mantenido en el ojo del huracán después de anunciar su separación tras 22 años de matrimonio. ¿Qué sorpresa nos tienen preparados? Acompáñenos a escuchar todos los detalles de este chismecito. Pues resulta y resalta que Eric Rubin confesó que aún duermen juntos en la misma cama. A pesar de los rumores y las especulaciones, parece que esta famosa pareja ha decidido tomar un camino diferente y disfrutar de los beneficios de una relación sin ser nada. ¡Qué fantasía! Como era de esperarse, la noticia ha dejado a muchos desconcertados y curiosos por los detalles de esta inusual situación. Fue durante el día de ayer que el ex integrante de Timbiriche asistió al programa Ventaneando para hablar de su participación en el musical de Vaselina en el que comparte créditos con su aún esposa, Andrea Legarreta. Durante la entrevista se le preguntó cómo iba su relación después de tomarse un tiempo y su respuesta nos dejó boquiabiertos. Cuando Patty Chapoy le preguntó si dormían en recámaras separadas, Eric respondió No, ¿pa' qué? ¿Pueden creerlo? La conversación se volvió más amena y Rosario Murrieta no pudo evitar cuestionar si dormían de cucharita. Como era de esperarse, la respuesta de Eric Rubin fue aún más sorprendente. También se hace frío, ¿por qué no? Parece que esta pareja ha encontrado su propia fórmula para mantenerse cerca. Pero, ¿qué significa realmente esta situación? Eric Rubin lo explicó. No es una separación, es una transición y es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos. Parece que están dispuestos a explorar nuevos caminos en su relación. El intérprete de Princesa Tibetana también mencionó que han pospuesto su mudanza debido a que han pasado muchas cosas, pero es consciente de que es algo que debe hacer para ver el destino de su relación. Un paso importante que aún no ha dado. Pero, ¿qué piensa su terapeuta de esto? Rubin nos da un vistazo de su proceso. No le hemos hecho mucho caso al terapeuta porque la sugerencia es la separación y ahorita lo primero, la verdad, lo más complicado era la parte pública. ¿Será cierto esto? Pues recordemos que en otras ocasiones el cantante de 52 años ha revelado que sigue amando a Andrea Legarreta y a pesar de haber anunciado su separación en febrero, la pareja sigue viviendo junta. Han ido de vacaciones en familia y se han apoyado mutuamente en momentos difíciles, como la reciente pérdida de la mamá de Andrea, la señora Isabel Martínez. ¿Qué nos depara el futuro para esta famosa pareja? ¿Lograrán encontrar un nuevo rumbo en su relación? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte exa.